Sumido en una atmósfera cada vez más oscura, el presidente se aferra a su poder. Alegó inocencia en el juicio político, pero sabía que no convenció al Parlamento ecuatoriano. ¿Había los votos para su destitución? Nunca podremos saberlo, porque en un acto desesperado, como lo califica la oposición, decidió declarar la muerte cruzada. Quizá ya no hay un hombre cargando un maletín para comprar conciencias, pero en los pasillos de la Asamblea, en sus sombras, se negociaron los votos, pero no le alcanzó. Guillermo Lazo dijo ante el Pleno de la Asamblea Nacional que todo era falso y hasta se inventó un nuevo término. Los calificó de antilegisladores. Yo los acuso a ustedes, yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Los proponentes del juicio político no se dejaron engañar. Trazaron meticulosamente la línea de responsabilidad que conduce directamente al presidente. Cuando la ley, la ética y la confianza han sido traicionadas por el señor Guillermo Lazo, solo le quedan tres cosas. La primera, la renuncia. La segunda, la destitución. Y tercero, la cárcel. Porque no basta con la responsabilidad política. También tiene que ser satenciado penalmente el presidente de la república. No existe duda alguna, señores asambleístas y ecuatorianos, sobre la legitimidad y la constitucionalidad del juicio político. Las pruebas se presentaron, una tras una, revelando el lado más sórdido del poder. Acorralado, el miércoles 17 de mayo sucedió lo que nunca había pasado en la historia del país. El presidente disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. ¿Mintió el presidente en su decreto? ¿Realmente había una crisis política o solo intentó salvarse de su inevitable desenlace? Ahora gobernará por los próximos seis meses a través de decretos ley que la Corte Constitucional debe controlar. Los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir a un nuevo mandatario y a una nueva Asamblea Nacional. Quedan seis meses de incertidumbre, seis meses de políticas económicas a discreción del presidente, seis meses más de fatalazo.